La gente debe insistir en las calles, debe ejercer todo tipo de presión para que el gobierno entienda que no es el tiempo de reformas tributarias regresivas. Es irresponsable convocar aglomeraciones cuando estamos en el momento de más muertes diarias y con el sistema de salud a punto de colapsar. Para este miércoles 28 de abril se han programado movilizaciones para protestar, entre otras razones, por el trámite de la reforma tributaria que presentó el gobierno. Sin embargo, pues hay algunos sectores y algunas autoridades que han sugerido, que han hablado de aplazar estas manifestaciones debido al tercer pico de la pandemia, el alto número de contagiados, el alto número de fallecimientos y que dicen que deberían de hacerse en un momento más adecuado. ¿Qué dicen unos y otros? Vamos a ver. Tenemos de un lado al exsecretario de gobierno de Bogotá y aspirante al Congreso por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Y tenemos del otro lado a la representante a la Cámara por la lista de la decencia y opositora al gobierno nacional, María José Pizarro. Doctor Miguel, cuéntenos en un minuto, ¿usted por qué cree que se deberían de aplazar las movilizaciones del 28 de abril? Es completamente irresponsable convocar marchas esta semana en medio del tercer pico de la pandemia. Primero, los reparos sobre la reforma tributaria pueden existir, pero no por eso se debe invitar a marchar cuando buena parte de las ciudades están a punto de reventar. Segundo, es irresponsable convocar aglomeraciones cuando estamos en el momento de más muertes diarias y con el sistema de salud a punto de colapsar. Tercero, rechazo el oportunismo de Claudia López, que por un lado tímidamente sugiere cancelar las marchas, pero por el otro su secretario de gobierno dice que no tiene nada para evitarlas. Por un lado, Claudia es estricta para cerrar los colegios, para cerrar al comercio, para limitar los servicios esenciales, para limitar la movilidad de los ciudadanos, pero es flexible para permitir manifestaciones políticas. Está claro que lo que le importa a Claudia no es salvar la vida de los ciudadanos. Representante María José, cuéntenos en un minuto, ¿por qué para usted se deben mantener estas movilizaciones del 28 de abril? El gobierno nacional insiste en mantener radicada, darle trámite a su oprobiosa y a su regresiva reforma tributaria. Mientras el gobierno siga insistiendo en golpear el bolsillo de los colombianos y de las colombianas, de las clases medias y trabajadoras, de los pequeños y de los medianos empresarios en este país, de la población vulnerable, la gente debe insistir en las calles, debe ejercer todo tipo de presión para que el gobierno entienda que no es el tiempo de reformas tributarias regresivas, que es el tiempo de la empatía, de la solidaridad, de sacar la sociedad colombiana adelante. Y no es mediante las propuestas que ya trae esta reforma tributaria, es precisamente quitándole regalos tributarios, exenciones tributarias a los grandes capitales que se han enriquecido en medio de esta pandemia. Por eso seguiremos insistiendo, la gente no tiene por qué elegir entre el contagio y el hambre. Y a esta situación es a la que está llevando el gobierno nacional con sus medidas y con su reforma tributaria regresiva. Aunque los organizadores de estas manifestaciones han dicho que se van a mantener todos los protocolos de bioseguridad y han exigido el uso de tapabocas y demás, para varios observadores es difícil decir o predecir hasta dónde llegarán estas manifestaciones. Muchas gracias y un saludo.